san pablo su vida y sus escritos espero se encuentren muy bien estamos en nuestra cuarta clase sobre san pablo y sus escritos y esta noche vamos a compartir la carta a los gálatas o la carta a las iglesias de galicia vamos a iniciar entonces en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor nuestro puestos en tu presencia queremos disponer nuestros corazones para este momento de oración y de aprendizaje de la palabra de dios envía tu espíritu santo para que nos ilumine y abra nuestra mente y corazón a todo lo que tú nos quieras decir hoy a través de la epístola o carta a los gálatas gracias señor por alimentarnos con tu palabra día tras día amén bueno voy a compartir la pantalla para dar inicio a la presentación por favor me confirman que están viendo ya las diapositivas entonces sé que los de facebook no están viendo las diapositivas que estoy presentando pero prontamente se volverá a subir este vídeo a el canal de facebook y podrán ver también el material bueno estamos caminando en este peregrinar por la vida y las cartas de desampado entonces con mucho amor con mucha dedicación preparo esta clase para que en estos 45 minutos podamos conocer un poco de esta carta tan especial que nos da nos enseña a san pablo soy profesional mi nombre es john jairo neira profesional en ciencias bíblicas estudios en derechos humanos y post conflicto de la universidad pontificia javeriana en colombia estudios en predicación también soy predicador católico del centro fuego de uniminuto estudios eclesiásticos de formación para el sacerdocio en el seminario mayor arquidiocesana de manizales colombia y soy el coordinador académico del instituto de biblia puntocom una plataforma de formación en biblia y pastoral cuál es el objetivo de esta clase de hoy pues el objetivo es muy es muy importante muy demasiado importante porque es dar a conocer a todos ustedes los participantes el propósito de la carta a los gálatas y su mensaje frente a la crisis una crisis que estaban viviendo los cristianos en la comunidad en las diferentes comunidades de galicia entonces hoy vamos a enfocarnos en esta hermosa carta una carta escrita por san pablo escrita muchos dicen que durante su primer viaje cuando estuvo en éfeso pero obviamente otros dicen que fue posterior al segundo viaje más o menos finalizando el tercer viaje también entonces un contexto que podemos mirar y observar acá es el siguiente entonces vemos que galicia en nuestro mapa se encuentra más arribita de iconio es decir que todo esto es galicia pues dentro de galicia si están diferentes iglesias si y allí fue donde pablo decidió escribir a diferentes iglesias de galicia entonces el contexto social de la carta a los gálatas permite situar el posible lugar de los destinatarios el impacto que ejerció sobre ellos la influencia del imperio romano roma fue una influencia demasiadamente fuerte para los de galicia si la vida y la organización socioeconómica entonces roma fue obviamente un imperio muy fuerte que dominó toda esta parte así como las relaciones entre judíos y no judíos entonces estaban los judíos y los que se conocían como los paganos si o los gentiles por eso es muy bonito cuando recordamos ese pasaje de hechos de los apóstoles cuando jesús le habla a saulo y le dices que yo te necesito si para que lleves mi evangelio a muchas regiones si especialmente a los gentiles a los que no eran judíos al mismo tiempo sirve como telón de fondo para comprender la estrategia misionera de san pablo en su intento por responder a los conflictos y muchas divisiones que se suscitaron dentro de estas comunidades cristianas entonces más o menos podemos decir que entre el 53 y 55 pablo se encuentra en éfeso se entera de las cosas que están sucediendo en la comunidad y obviamente eran grandes conflictos confusiones dudas debido a unos misioneros judíos digamos que eran judíos que tenían mucho digamos pegada toda esa tradición del antiguo testamento mucho sí por eso se les dice judiadizantes judaizantes se les decía sí porque tenían muy arraigado todavía el judaísmo sí y desacreditaron completamente la autoridad y el evangelio que predicaba pablo entonces hay que tener muy presente esto otra de las cosas que podemos decir sí eran que querían imponer la ley de moisés sí y sacar a un lado todo lo que pablo había hecho ya en la comunidad sí entonces decían que para salvarse debían circuncidarse si la circuncisión era la tradición desde abraham desde abraham desde moisés para poder ser judío tenían que circuncidarse y no seguir si no seguir el evangelio que venía de jerusalén entonces lo dice galatas capítulo 1 versículo 1 se los voy a proclamar galatas capítulo 1 versículo 7 dice no es que sea otro sino que algunos os están turbando para reformar el evangelio de el mesías si los están turbando entonces viene el problema si viene un problema detrás de los conflictos que se están presentando y entonces pablo si pablo se viene a enfrentar si viene a enfrentar dar por medio de una carta una carta que va directamente a ser muy importante para las comunidades cristianas de galicia de los galatas si había que elegir entre seguir a los fieles de jesús entonces se dio esa parte si en una nueva iglesia o seguir las normas y la vida de la sinagoga no olvidemos que las sinagogas era donde se reunían todos los judíos a escuchar la palabra de dios si es decir el antiguo testamento podemos en este momento por el tiempo que tenemos no podemos involucrarnos mucho en el texto de los hechos de los apóstoles capítulo 5 pero les voy a hacer referencia en el capítulo 15 de hechos de los apóstoles encontramos todo lo relacionado con la parte de el concilio de jerusalén donde estuvo también san pablo si y otros personajes si les voy a leer un poquito no más si dice el versículo 2 en adelante lo cual provocó una fuerte oposición de pablo y bernabé y una discusión con ellos de modo que decidió se decidió que pablo y bernabé con algunos más acudieran a jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los ancianos qué quiere decir esto convocaron a todos los que estaban predicando el evangelio de jesús si todos los convocaron a este concilio capítulo 15 de hechos de los apóstoles para hablar si si era necesario circuncidarse o no circuncidarse pero no olvidemos que jesús nos invita es al bautismo si nosotros los cristianos no nos circuncidamos nosotros nos bautizamos con agua el signo del agua y el espíritu santo entonces para tener presente eso esta es una carta corta muy directa si y personal en ella encontraremos a un pablo apasionado y celoso por anunciar el evangelio si el evangelio de jesucristo crucificado y resucitado si y resucitado y por eso para defender el evangelio y su ministerio pablo no escatiman argumentos si él utiliza realmente creo que el espíritu santo lo inspiró porque él empieza a citar acontecimientos si del de la historia del pueblo israel cita a coloca personajes como abraham como zara como agar que fue la esclava que dios hará abraham para que tuviera a su hijo a uno de sus hijos si a ismael pero el hijo de la promesa es isaac si entonces todo esto es muy importante para tenerlo muy presente es decir pablo citar la escritura para hacer que esta carta tenga un mensaje muy profundo demasiadamente profundo si entonces vamos a mirar una diapositiva en la cual se resume toda la carta si antes de dar esta pequeña enseñanza de la estructura de la carta pues esta es un esquema de lectura que les voy a enseñar pero antes de eso quiero que miremos este esquema un esquema sencillo si de cómo podemos ver la carta en muchas facetas si entonces cuál es el trasfondo el movimiento judeo mesiánico si ellos que creyeron en jesús si creyeron en jesús pero y también no olvidaban la ley si entonces cristianos no judíos y quiénes son los cristianos no judíos los paganos y el debate lo que decía lo que decíamos ahorita sobre la parte de hechos 15 el concilio de jerusalén muy importante tenerlo presente en nuestra lectura del libro de los hechos porque no olvidemos que el libro de los hechos nos muestra toda la parte de los viajes misioneros de pablo un poco de cómo él se defendía sí de cómo fue su cambio de ser un fariseo a un cristiano convencido y entonces por eso defender mucho a esas comunidades que él les escribió otra de las cosas es importante es esto se divide estos son la carta solamente trae seis capítulos es muy corta pero muy sustanciosa le decimos en colombia cuando hablamos de echarle sustancia a la comida que quede más deliciosa así es esta carta es muy muy deliciosa digamos pero pues lo digo de esa manera porque es al leerla tú te das cuenta de toda la riqueza espiritual que pablo quería que la comunidad de galicia o galatas tuviera presente entonces del capítulo 1 al capítulo 2 el evangelio del mesías crucificado entonces aquí habla ahí vemos como una imagen de a de pablo han abrazado un evangelio diferente no el evangelio que yo prediqué sino un evangelio diferente sí porque pablo fue comisionario fue comisionario por el jesús resucitado nos lo dice hechos capítulo 9 que es el momento de la conversión ahí lo podemos ver en una pequeña imagen acá en la nubecita si de pronto ven mi los que están en sala pueden ver mi 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 cursor ahí encima cuando se le apareció pablo fue apoyado por los apóstoles en jerusalén en ese concilio pablo fue apoyado por pedro por juan por santiago pero luego hay un choque entre ellos y entre ellos hay un choque y ese choque obviamente es referente a la hipocresía de pedro en antioquía de siria de siria sí por qué por la tradición al evangelio sí entonces vamos a tener muy presente eso voy a leerles de galatas capítulo 2 versículo 14 para ir mirando muy claramente lo que nos quiere decir el texto frente a esto y no perdernos claro está entonces galatas 2 14 dice así cuando vi que no pro es no procedían rectamente según la verdad del evangelio dije a pedro en presencia de todos si tú que eres judío vives al modo pagano y no al judío como obligas a los paganos a vivir como judíos entonces pablo es fuerte tiene un choque con pedro frente a eso sí porque jesús le da la autoridad de ir a llevar su evangelio a los paganos pedro se queda en jerusalén a enseñar el evangelio a los judíos y por eso se dicen los conversos los neofitos sí neofitos quiere decir nuevos a el cristianismo entonces si tú fueras judío y te pasas al cristianismo tienes que dejar a un lado el judaísmo y concentrarte en el evangelio del mesías crucificado y no tener muy presente las leyes del judaísmo porque estarías o sea sabemos que si tenemos una ley los diez mandamientos dados por dios a moisés pero los judíos tienen otras normas de vida otras leyes sí por eso para tu ser judío te tenías que circuncidar para ser cristiano te tienes que bautizar sí no puedes hacer las dos cosas es muy claro esa parte entonces el evangelio de pablo sí cuando las personas confían en jesús lo que es cuerpo de él se vuelve cierto de ellos nos lo muestra acá en la diapositiva abajo en la primera parte o sea el corazón sí tenemos la enseñanza allí es que tenemos que dejar que el evangelio se haga vivo en nuestra vida en nuestro corazón es decir dejar que jesús viva en nosotros viva sí para poder dejar que el evangelio se vuelva testimonio por medio de nosotros pasemos al capítulo 3-4 dice crea una nueva familia multiétnica y entonces acá es donde empiezan a hablarse de Abraham sí del dios de Abraham sí empezamos a tocar esas partes tan importantes y quiero resaltar lo que nos quiere hablar aquí la carta a los gálatas capítulo 3 sí y es el ejemplo de Abraham justificado por la fe capítulo 3 versículos 6 y siguientes como está escrito Abraham creyó en dios y esto le fue contado como justicia saber pues que los que tienen fe esos son hijos de Abraham pues la escritura previendo que dios justificara por la fe a los paganos anunció con anterioridad Abraham en ti serán bendecidas todas las gentes es decir todas las generaciones todos todas las personas sí todos los seres humanos de suerte que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham pero los que se atienen al cumplimiento de la ley están bajo maldición como lo dice la escritura maldito sea sea el que no cumple todo lo que está escrito en la ley entonces Pablo les está diciendo muy claramente van a caminar según la ley o según lo que nos enseñó Jesucristo ahí es donde tenemos que tener presente eso es claro que nadie se justifica ante Dios por la ley porque el justo vivirá gracias a la fe pero la ley no procede de la fe sino que dice el que cumpla estos preceptos por ellos vivirá muy claro está esta carta muy claro en estos capítulos nos está guiando muy claramente muy preciosamente ¿sí? entonces acá podemos ver en esta imagen de acá abajito fracasó por acá vemos cuando los los hebreos habían sido liberados de la esclavitud de los egipcios e hicieron un becerro de oro y entonces dice la ley lo encerró todo bajo pecado ¿sí? 3.22 Gálatas capítulo 3 versículo 22 dice lo siguiente pero la escritura incluye a todos bajo el pecado de modo que lo prometido se entregue a los creyentes por la fe en Jesucristo qué bello qué bello qué bello la forma en que nos sigue mostrando Gálatas que no es la ley sino la fe en Jesucristo tú donde tienes la fe colocada en unas leyes o la fe tuya está colocada en Jesucristo aquel que se entregó por nosotros y resucitó ahí está nuestra fe ahí debe estar colocada nuestra fe y resalto algo que se me pasó muy importante muy importante del capítulo 2 es el corazón de la carta para que lo tengamos presente capítulo 2 versículos del 15 al 21 el corazón de la carta el discurso de Pablo allá en Galicia si tú siendo judío vives como los paganos y no como los judíos como obligas a los paganos a seguir los ritos judíos recuerden que esto se lo dijo a Pedro nosotros somos judíos de nacimiento habla él en propiedad porque él es judío de nacimiento ¿sí? y no pecadores paganos pero sabemos que nadie se justifica por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo nosotros creemos en Cristo Jesús para ser justificados justificados por la fe ¿sí? no por las obras de la ley porque nadie será justificado por las obras de la ley pero si buscando ser justificados por Cristo resulta que somos pecadores ¿será acaso Cristo ministro del pecado? una pregunta ¿será acaso Jesucristo ministro del pecado? obviamente que no él nació como nosotros como ser humano pero con una condición diferente no con condición de pecado de ninguna manera porque si reconstruyo las mismas cosas que destruí demuestro que entonces fui culpable pues yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios para Dios estoy palabras de Pablo estoy crucificado con Cristo y ya no soy yo yo pues ya no perdón y ya no vivo yo pues es Cristo quien vive en mí mi vida presente la vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no rechazo la gracia no rechazo la gracia de Dios pues si la justicia se obtiene por la ley entonces Cristo murió inútilmente mire mire cómo habla Pablo en esta carta a los gálatas les está dando un discurso frente a la fe en Cristo Jesús muy importante si muy demasiado importante tener claro eso en nuestras vidas si tenemos leyes en nuestras naciones leyes para para conducir un carro leyes para estar constantemente en convivencia con la sociedad pero cuando hablamos de la palabra de Dios Pablo es muy claro lo primero es la fe en el Hijo de Dios en Jesucristo pasemos entonces ahora a que es transformado si que es transformado por el Espíritu que es transformado por el Espíritu y entonces las leyes son buenas si obviamente si resumir resuma resumir todo esto es en el sentido de que podemos decir en este esquema en esta diapositiva amar a tu prójimo Levítico 19 18 pero ellas no dan el poder para obedecer para las buenas nuevas Jesús cumplió las leyes en nuestro lugar él vive en nosotros a través del Espíritu Santo eso lo tenemos que tener claro él vive a través del Espíritu Santo somos nuevos seres humanos que aman a otros seres humanos la vieja humanidad quedó atrás si la idolatría la división con la muerte de Jesús en la cruz pero el fruto del Espíritu Santo es el amor la benignidad la paz la paciencia la fidelidad la mansedumbre la bondad el dominio propio o sea tantos frutos que el Espíritu son doce frutos que nos da el Espíritu Santo todos los días tenemos que pedir esos dones sus frutos sus dones sus carismas para poder seguir adelante con nuestra vida espiritual y por eso podemos decir si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu nos lo enseña el capítulo 5 versículo 22 25 y tener claro aquí este fruto requiere cultivarse ¿cuál fruto? el fruto del amor de la paz de la paciencia del amor a los demás ¿sí? de ser bondadosos con todos entonces a través del Espíritu Jesús nos transforma en personas que aman a Dios y en personas que aman a los demás la ley de Cristo la ley es Cristo o sea la ley la única ley que nosotros podemos tener de ahora en adelante es esa amar como amó Cristo perdonar como perdonó Cristo servir como sirvió Jesucristo reconciliarnos a la manera de que Jesús enseñó a reconciliarnos con los demás entonces muy importante esto ahora pasemos a esa a ese esquema de lectura que yo les propongo y es la introducción va del capítulo uno sí capítulo uno del versículo uno al diez que encontramos allí encontramos un saludo muy hermoso obviamente empieza saludando como todas sus cartas sí Pablo apóstol no de parte de los hombres ni por mediación de los hombres sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos qué hermoso saludo empieza esa carta espero que todos tengan su texto bíblico y estén allí pendientes animados tomando el texto resaltando sí me gustó esta parte qué bonito sí y luego dice y todos los hermanos que están conmigo pues habla de toda la hermandad de los apóstoles sí de todos los apóstoles y dice os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor que se entregó a sí mismo por nuestros pecados sí para sacarnos de este mundo perverso conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre a quien sea la gloria sí la gloria por los siglos de los siglos amén sí amén así termina ese hermoso saludo sí pero sigue porque estamos hablando del uno al diez y continúa hablando de un verdadero evangelio el evangelio de Cristo qué bello entonces muy importante eso luego se divide la carta del primera parte va del capítulo uno versículo once al capítulo dos versículo uno sí ya que ese parte la parte dos es obviamente uno y siguientes perdón ahí me faltó el dos del dos al veintiuno sí va del dos al veintiuno en esta parte es una parte narrativa sí tengamos presente es narración sí es una narración Pablo defiende su evangelio lo defiende sí lo defiende porque pues obviamente lo lo ve de una manera muy especial su evangelio es de origen divino no de origen de hombres divino inspiración de Dios el espíritu santo que inspiró a esos evangelistas sí y luego inspiró a los apóstoles a predicar ese evangelio y está confirmado por la autoridad de la iglesia quién era la iglesia en ese tiempo quién era la autoridad Pedro todos los apóstoles que fueron testigos oculares estuvieron con Jesús mientras que Pablo pues obviamente él fue acogido para ser el apóstol de los gentiles entonces tener presente muy clara esa parte y aquí es donde entra ese problema los judia judia judaizantes perdón judaizantes habían acusado a Pablo de que su mensaje no provenía de Cristo tanto así se pusieron estos judíos que decían que su mensaje no era de Cristo sino de otros predicadores pues obvio entonces ellos dijeron no esto pertenece a Pedro a los que acompañaron a Jesús y estuvieron con él pero hay que entender de que Jesús se le apareció a Pablo y le dio poder para predicar su evangelio no estuvo con él pero lo conoció por medio de quién del padre y el Espíritu Santo que le da ese don de predicar lo que él sintió lo que él sentía frente a las situaciones que se presentaban en diferentes comunidades como la de Galacia es decir la de los Gálatas entonces por eso él reafirma él reafirma el origen divino de su misión apostólica ¿sí? por tanto los hechos se evocan no solamente en poner la evidencia de que él decía pues cuál es su evidencia frente a esto que están diciendo pues obviamente Pablo es llamado a ser apóstol de las naciones el combate el combate de Pablo por la verdad de su evangelio en Jerusalén y Antioquía ¿sí? el combate de todo esto pues obviamente le tocó discutir con Pedro que diera la cabeza de la iglesia pero él habla con el poder que le dio Jesús ¿sí? y su evangelio es anunciar a un Jesús que fue crucificado por nuestros pecados pero que Dios Padre lo resucitó y que él da testimonio de que él lo lo vivió lo sintió lo vio con sus propios ojos esa luz resplandeciente y que le habló y le dijo te necesito te necesito para llevar mi evangelio a otros rincones de la tierra el evangelio de Pablo no es de origen humano sino divino nos lo dice desde el versículo once al veinticuatro del capítulo uno hermanos os aseguro que el evangelio predicado por mí no es producto humano pues yo no recibí no lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos sino por revelación de Jesucristo mire que bonitas palabras nos lo está queriendo decir acá entonces tener muy presente eso la revelación del hijo del hombre si introduce la era del cumplimiento en la que todas las naciones se benefician de la promesa por medio de la fe y entonces tenemos que ir a Gálatas capítulo tres versículos seis al nueve que dice lo siguiente como está escrito ah bueno ya se los había proclamado si pero que resalta algo muy importante y es porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús pues los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestidos de Cristo no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y así vosotros sois de Cristo sois descendencia de Abraham herederos según la promesa según la promesa por eso el capítulo tres si ya pasamos a la parte dos del tres al cuatro es la parte de la argumentación doctrinal o sea la doctrina que Pablo tenía era la doctrina que le enseñaron en todo ese proceso con Gamaliela allá en la escuela a formar fariseos si de conocer toda la escritura si toda la misna si en hebreo toda la escritura del antiguo la misna y todo esto nos lleva a entender algo muy importante y es esto de que no es la ley lo vuelvo a repetir ya lo había dicho no es la ley la que salva al hombre en el plan divino sino la fe la fe es la que nos salva y como nutrimos nosotros esa fe orando todos los días a ejemplo de quién de Jesús y de los apóstoles Jesús constantemente estaba en oración con el padre y nos deja ese legado cuando uno de los discípulos le dice señor o maestro o rabí enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Lucas capítulo 11 y entonces Jesús les enseña cuando oren digan habá padre padre nuestro que estás en el cielo si allá pueden encontrar capítulo 11 esa hermosa enseñanza de Jesús pero acá es donde nosotros tenemos que mirar nos vamos a devolver un poquito al capítulo 3 para mirar lo de la promesa hermanos voy a hablar a lo humano si un hombre hace un testamento en regla nadie puede anularlo o modificarlo ahora bien Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia no dice a tus descendientes si como como si fueran muchos sino a tu descendencia refiriéndose a Cristo lo que quiero decir es esto Dios hizo un pacto con Abraham en toda si un pacto con Abraham en toda regla por lo por tanto una ley que vino cuatrocientos años después no pudo anularlo ni dejarlo sin valor la promesa de Dios pues si la herencia depende del cumplimiento de la ley ya no se debe a la promesa pero la verdad es que Dios prometió a Abraham dársela gratuitamente capítulo tres del quince al dieciocho entonces también tener presente esa parte pasemos a la parte tres versículos del capítulo cinco del uno al capítulo seis versículo diez la parte exhortativa viene la exhortación entonces primera parte la personal e histórica segunda parte la argumentación doctrinal la doctrina si de lo que él aprendió vuelvo a repetir siendo fariseo y que luego pasó la dejó a un lado o sea dejó la ley a un lado y acogió todo lo que es el evangelio de Jesucristo y ahora viene la exhortación a quien a la comunidad de Galicia de los Gálatas la parte es conserven esa libertad en Cristo vivir según el espíritu Cristo nos ha redimido por la libertad y frente a eso quiero resaltar algo muy especial que nos enseña la Biblia del peregrino cuando en su parte principal y es esto la carta es un alegato vibrante en pro de la libertad cristiana ante todo Pablo ha de reivindicar su título y misión de apóstol lo hace recurriendo a rasgos y anécdotas autográficas autobiográficas su conversión visita a Jerusalén concilio de Jerusalén incidente con Tito incidente con Pedro si se trata de judaísmo nadie lo fue más que él entonces podemos decir que Pablo nos quiere mostrar en estos capítulos cinco y seis referente a esa libertad que nos ha dado Cristo y que ante todo debemos tener presente nosotros los cristianos de hoy de este siglo veintiuno que tenemos una libertad en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo nos la fortifica todos los días en momentos de oración en momentos en los que podemos decirle al otro al que es nuestro hermano al que es nuestro prójimo también que Cristo nos ha redimido para ser libres por eso dice y la verdad te hará te hará libres la verdad quien es Jesucristo tenerlo muy presente entonces pasemos a esa parte del capítulo cinco si al seis es la parte en la que realmente Pablo extrae algunas conclusiones prácticas de la exposición doctrinal que precede se trata de los gálatas de que los gálatas respondan a su vocación de ser libres pero se hace se puede ser libre bajo el Espíritu de Dios si bajo el Espíritu de Dios entonces acá se nos hacen unas advertencias si advertencia para que no perdamos esa libertad nos la dice capítulo cinco versículos del uno al doce si la libertad cristiana tiene el título aquí en mi Biblia si entonces Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres libres permaneced firmes y no os dejéis poner de nuevo el yugo de la esclavitud cuántas personas si este es un ejemplo para darnos cuenta que muchas personas siguen siendo esclavas de muchos vicios de muchas cosas del mundo y no recuerden que Jesús nos hizo libres en la cruz nos liberó de la esclavitud del pecado tengamos esa oportunidad de decirle a otras personas eso no olvides que si estás esclavo del trago de alguna droga de alguna situación del mundo Jesús te hizo libre no caigas otra vez en la esclavitud entonces acá resaltamos algo de la carta a los romanos quiero resaltar capítulo 8 versículo 15 mirad no recibisteis un espíritu que os haga esclavos y os vuelva al temor recibiste un espíritu que te hace hijo de Dios es decir te hace libre 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 luego también nos habla del capítulo 5 del 3 y al 6 10 nos dice lo siguiente instrucciones sobre el reto del uso de la libertad la libertad no es libertinaje no es libertinaje entonces Pablo en su primer momento quiere dejar clara la primicia de la caridad si entonces nos recordamos nos vamos a ir a Corintios capítulo 13 si también sobre la caridad el himno a la caridad o el himno al amor pero acá nos dice del 13 al 18 lo siguiente hermanos vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres pero procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones entonces más adelante en el 16 dice yo os digo dejaos conducir por el espíritu y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne pues estas cosas están una frente a la otra para que no hagáis lo que queráis entonces no podemos hacer lo que queramos frente a nuestra libertad nos volveremos libertinos es mejor tener una libertad clara y vuelvo a repetir la verdad nos hará libres si vamos por el camino de la verdad que es Jesús siempre seremos libres siempre por eso Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida y la conclusión nos la dice exactamente el capítulo 6 desde los consejos capítulo 6 consejos y aplicaciones nos la dice también habla de las advertencias y una despedida me gusta el final que en adelante nadie me haga sufrir más dice Pablo que bastante tengo con llevar marcas en mi cuerpo las señales de Jesús el señor hermanos que la gracia de nuestro señor Jesucristo esté siempre con vosotros amén así termina la carta a los gálatas y vamos con unas conclusiones cortas pero de mucha enseñanza entonces Pablo adopta la estrategia del culto al emperador para su anuncio de ese nuevo evangelio como un desafío del culto al emperador en las ciudades más importantes del imperio como fue Galicia pero a diferencia de este modelo que era excluyente Pablo propone una oferta gratuita de salvación por parte de Dios su peculiar comprensión de Cristo crucificado y resucitado que ahí se revela claro lo que llevó Pablo enérgicamente a crear esas multiétnicas comunidades multiétnicas hoy en día también somos cristianos católicos multiétnicos estamos en Estados Unidos pero hay católicos estadounidenses mexicanos colombianos de muchas partes del mundo entonces vemos una comunidad grande entonces mire cómo es que Pablo hace se llevó también a esas fronteras étnicas a esas culturas de modo que ya no hay un judío vuelvo a repetir eso que nos enseña el capítulo 3 versículo 8 de modo que ya no hay un judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús podríamos tomar este final del capítulo 3 para darnos cuenta de que el cristianismo no tiene fronteras no tiene razas no tiene no somos todos hijos e hijas de Dios sí y digo lo siguiente cuatro cositas sobre la libertad esta libertad no puede desarrollarse más que en virtud de la redención realizada por Jesucristo la libertad cristiana se caracteriza en primer lugar por una vida filial filial significa hijos somos hijos de quién hijos de Dios e hijas de Dios con una perspectiva teológica con una perspectiva teológica de mirar siempre a Dios como padre como ese padre amoroso por toda la humanidad también debemos tener esa perspectiva moral una perspectiva moral que verdaderamente no nos lleve a un libertinaje y la libertad cristiana se desarrolla en el servicio mutuo lejos de encerrar al hombre en su suficiencia de ser el super todo sino mostrar a un hombre que se entrega totalmente a los demás como lo hizo Cristo Jesús por amor entonces quería finalizar esa parte de esta clase con esas tres frases sobre la libertad no podemos ser libres si seguimos llevándonos por el pecado entonces con esta frase finalizo nuestra clase de hoy estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo es Cristo el que vive en mí una frase que todos los días debemos tener presente nosotros ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí amén 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 bueno espero que les haya parecido muy especial esta clase de hoy que que sea un momento para introducirnos para escudriñar esta carta obviamente ahorita les envío ese esa imagen donde está resumida todo toda la carta a los gálatas para que la vayan mirando esos dibujitos vayan mirando las palabras y de esta manera pues obviamente se vaya nutriendo más de esta carta a los gálatas Ricardo puedes moderar las preguntas que hayan listo ya buenas noches peregrinos espero que estén muy bien bendiciones a todos miren si alguna persona si alguno de ustedes tiene alguna pregunta creo que es excelente momento de hacerla cualquiera que sea creo que es súper instructivo el que el que comenten sus preguntas muchas veces tenemos todas las mismas preguntas pero a veces no las comentamos entonces creo que les invito a que si alguien tiene algo lo puede hacer lo único que tiene que quitarle el mute a su micrófono del lado yo creo que del lado izquierdo tiene una rayita roja denle un clic ahí y con eso pueden ustedes pueden hacer su pregunta bueno yo no quiero hacer una pregunta yo solo quiero comentar algo a mí esta carta creo que es una de las cartas que todo católico debería conocer Chico de Cabo Arrabo porque es una carta en donde realmente se define de una manera muy clara primero la posición la función y la tarea que tiene que desempeñar Pablo para poder llevar a buen fin los dones que van a permitir la salvación a todo mundo porque mande muy bonita las palabras sí y no solo confirma él su posición en la carta sino también defiende su posición y esa defensa logra creo yo no sé porque yo no tengo entonces no se hubiera estado mucho en esto pero creo que esa defensa que hace es una parte muy importante del trabajo que realizan el resto de los apóstoles podríamos tomarlo desde esa parte porque hablo de ellos los conozco conozco algunas cosas de ellos pero después de haber leído esta carta de Gálatas y de haberte escuchado pues esta es fundamental porque además también hace un llamado para defender su posición su conversión y al mismo tiempo esa libertad de la cual tú hablabas hace un momento pero también es muy claro al decir que el cristiano tiene que ganarse esa libertad tiene que ganarse ese lugar especial y tiene que aprender a conservar esos dones esos dones que le son entregados con su bautizo amén así debe ser muy claro lo que le dice la señora Juanita se olvidan en el camino y se olvidan porque como papás no echamos agüita para que fructífera la semilla porque son tantas las cosas de las cuales nos envolvemos y buscamos darles a nuestros hijos tantas cosas materiales que los van a llevar a ser mejores profesionistas mejores lectores pero nos olvidamos de esa parte espiritual que es tan importante y esta carta esta carta creo que es fundamental señora Juanita gracias realmente tú tocas algo y resaltas muchas cosas que esta carta es fundamental no solo para que los que están acá conectados la lean sino para que los que la lean y están conectados la repliquen y la inviten a otras personas para que se den cuenta a que estamos llamados o sea tenemos un espíritu santo dado desde el bautismo lo confirmamos en nuestra confirmación cuando lo hacemos 14 o más adelante pero realmente es el espíritu santo que nos ayuda a vivir una libertad real porque si no invocamos ese espíritu santo como lo hizo digamos Pablo en cada una de las cartas que escribió y más en esta porque le tocó luchar contra judiadizantes que le decían que obviamente tenían que circuncidarse y también bautizarse no pero es que Pablo no predica ese evangelio Pablo predica es el evangelio que obviamente él recibió de parte de Jesús y llevó mientras que obviamente tocas una parte supremamente importante a él lo chocó tuvo el choque con Pedro con todos los apóstoles que fueron testigos oculares y entonces obviamente él defiende lo que él está diciendo lo que él predica y así tenemos que ser nosotros defender nuestro testimonio defender nuestra fe defender la doctrina católica hay que defenderla y tenemos herramientas sino que a veces el temor no nos deja pero tenemos que luchar contra esos miedos que la sociedad a veces nos presenta porque obviamente hay países donde la fe católica es perseguida tenemos el ejemplo de Nicaragua Nicaragua sí pues obviamente hay que orar por esas comunidades y también orar por nosotros para que nos dé espíritu santo de fortaleza e ir a de ser estandartes de la palabra estandartes de la fe y luchar contra esas otras cosas que existen en el mundo que quieren destruir la fe en Cristo Jesús en el evangelio entonces realmente es eso pues gracias nuevamente yo cada que tenemos clase me quedo con muchas tareas y con muchas reflexiones al respecto de todo esto me alegra señora Juanita me alegra gracias Juanita gracias gracias por tus comentarios el alguien más le gustaría un comentario duda el bueno si no hay si hay algún otro comentario lo pueden hacer en el whatsapp muy amablemente John Jairo nos va a poner la gráfica que está muy muy clara muy clara definitivamente para nosotros ahora es mucho más fácil entender ciertas cosas que en su momento no estaban claras entonces muchas gracias John Jairo muchas gracias terminamos entonces con una oración perfecto quiero terminar con una frase de San Agustín que escribió frente a la carta a los Gálatas y dice así porque si os dejáis guiar por el Espíritu no estáis ya bajo la ley igual que antes no dijo caminar en el Espíritu caminar en el Espíritu con esta frase quiero resaltar que debemos caminar guiados bajo el Espíritu Santo y por eso decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén Gracias por ver el video.